¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos mis cilindros! Estamos en un nuevo video de Legion of Zelda Ucrania del Tiempo Hoy, miércoles, riquísimo Donde ahorita vamos a platicar algo ¿Qué se pasaron de verga ustedes? Pero primero vamos a ir al templo ya del tiempo Sí, ya necesitamos ir ahí Sí, ya necesitamos ir ahí Específicamente porque Ya se va a acabar el juego Sí, ya lo vamos a sacar, afortunadamente Ya lo vamos a sacar por fin Pero bueno, les voy a comentar algo Que la semana pasada Bueno, ahorita va a pasar un... Sí, ya lo sabía que iba a pasar Te he estado esperando, Siler Sí, ya sabía, Zelda Lo sabía perfectamente Uy, qué buen te culo, eh Siler, el lo eres del tiempo Superases muchos apuros Y despertases a los seis sabios Y ahora viene el desafío final La disputa final con Ganawur Rey de la maldad Antes de eso Tengo cosas que solo puedo contarte a ti Escúchame Otra desconocida leyenda de la Trifone Que pasó de mano Ah, cabrón ¿Por qué se apretó solo? ¿Qué pedo está pasando con ese Fichu control marihuana? Ah, ya vamos a empezar Si tuvieras que buscar el triángulo sagrado Óyeme Ok Nunca lo encontramos completo Donde descansa el triángulo sagrado El reino sagrado Es un espejo que refleja lo que es tu corazón Ok No entiendo El corazón de que entra en él Si fuera un corazón mamado El reino sería diabólico Si no, el reino se volvería un paraíso Como lo que hizo Ganawur Que lo convirtió en mierda Y en pinches zombies Violadores El triforce El arco de los sagrados Es una balanza que sostiene las tres fuerzas Poder, sabiduría y valor Ok Poder, sabiduría y valor Si el corazón de quien sostiene el triángulo sagrado Tiene las tres fuerzas Equilibrados Conseguirá la fuerza Me daré a ser el amo El puto Puto amo Soy el puto amo Pero si el corazón del que lo tenga No está aquí en librado El triforce Se partida En poder Sabiduría Y valor Y en sí El ingnus Y sus descendientes Nunca lo consiguieron Solo la parte permanecerá En aquel toque del triforce La parte que representa la fuerza Es la que más Cree Es cierto Si ese alguien Busca la fuerza Verdadera Buscará las dos partes Perdidas Ok No entendí ni mal Esas dos partes Se guardarán Por los elegidos Por el destino Que tendrán la marca Tirforce En la palma De sus manos Palma en las manos No espero que la tienen Otra parte Ah cabrón Yo creo que se equivocaron Aquí en las pinches traducciones Apetepóricamente Apetepóricos Hace siete anos Si anos Ganador Rey de los ladrones Su sola puerta Que abriste en el tiempo Del tiempo Y entró al reino sagrado Pero cuando puso sus manos En el trifose La leyenda se cumplió Si 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 El trifose Se separó En tres partes Solo el trifose Del poder Se quedó en la mano De ganador Tu tienes uno La fuerza De la trifose Del poder Le permitió Convertirse En un malvado rey Pero sus Sus más malo Ay puta Porque se está apretando solo Pero tener dominado El mundo Todo el mundo ganado Empezó a buscar A los elegidos Por el destino Para retener Las dos partes Ok El que tiene El trifose Del valor Eres tu Siler Que puta Sorpresa No mames No mames No me sorprende A los que No te apretes Solo En el séptimo Sable El cual El destino Será en línea De todos ellos Ay La El tiene Nosotros Teníamos El de valor En celda Tiene el de la sabiduría Y ganador Por su parte Tiene el de poder Porque Que porca Si solo suena Y así lo crearon Culpen a Nintendo Ok No me culpen a mi Bueno Bueno No has pasado Soy yo La princesa De Hurile Celda Manjita Ya te me desarrollaste Disculpe por Venir disfrazada Pero era necesario Para ocultarme De Raiden Perdóname Por favor Que no te apretes Solo Puñetas En ese día Hace 7 años Ganado Atacó el castillo Girule Ay ya Puta madre Güey Puta Madre Y te vi Cuando escap Te vi Cuando escapaba Del castillo Con mi Cuidadora Impa Pero 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 Porque me Hacen recordar Esto Que acaso Me importa Yo ya quiero Matar a ganado Ya quiero Acabarlo Total Y si ya vamos a acabar Creo que deberías Confiar Creí que debería Confiarte la ocarina Creí que sería Nuestra mejor oportunidad Y así fue Tuve que partirme La madre En templos Mientras tuviera La ocarina En tu poder Creía Que ganó No podría Entrar en el reino Sagrado Pero Algo Algo Que nunca Esperaba Pasar Esperaba Pasará Ocurrido Pinches Traducciones Güey No 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 Tras a mí La puerta Tiempo La espada La maestra Te encerró Te encerró En algún lugar Del reino Sagrado Tu eres Espíritu Se mantuvo En el reino Sagrado Y entonces El triforce Cayó a las manos De ganador Lo que siguió Fue la invasión Del reino Ganador Se ha convertido En el reino Malino Y el reino Y el reino Es un modo Del mal Todo Eso fue una De gracia Nana Que he pasado Por esto Como una Cheica Y espero Que devuelvas La paz Esperada Por 7 años Orale Que divertido Es este Pincho Juego Güey Y ahora Has vuelto La era Ocultando Mi Por ganador Rey del mal Acabará Si Si Ya te vas Si Los 7 Estás abriendo La puerta Del sello Y ha ganado Dentro del reino Sagrado Así sellaré La puerta Del reino Sagrado Desde este Mundo Así Ganó Un desaparicidad Del mundo De Hyrule Silel Para poder Hacer esto Necesito Tu valor Otra vez Porfa Protégeme Y aquí Ah ¿Por qué Se está apretando Solo? Aquí está La hora Que puede penetrar La defensa Del reino Y poder Dado a los Elegidos La sagrada Flecha De la luz Ay Si Ya me acordaba De estas Pinchiflechitas Güey Solo Nada más De plata Las Consiguen El Gerudo Vallei Pero es un pedo Y no me quería Pasar esto Porque esto No es una guía Mencillo y fácil Se los digo Esto No Es Una Guía Tiene la flecha De la luz Ponla en C Y tus flechas Serán Reforzadas La luz Si es cuando Ya estemos Chingándonos A ganador Ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya vienen Por ti Bitch Ya vienen Por ti Esos ruidos No Pruédese No Pruéde No Pruéde Ay Dios No Pruéde Esto pasa Mismo En el El Crespúsculo De la Princesa Princesa Es el de Estúpida Traidora Ha sabido Que equivale Durante Estos Siete Años Largos Años Pero Bajaste La guardia Sabía Que vendrías Si dejaba A este Chico Vagar No No Fue El poder Del chico El que juzgue Mal Sino El poder Del triforce Pero Cuando El triforce De la Sabidura Que tiene Zelda Cuando Tenga Los dos Porque Se está Apretando Solo Que pedo Con este Control Ya necesito Comprar Otro Si quieren Rescatar A Zelda Ven A mi Castillo Claro Que eso Ajá Ajá Si Ríate Todo lo Que quieras Maldito Perro Puñeta Por fin Nos dejan Libres No mames Después de Tres mil Puntas Tres mil Horas Después Nos dejaron Libres Por fin Ya era hora La neta Vámonos Ay cabrón Que buen Putazo Me acabo de Poner Ay no mames Tengo mucho Bueno Como les comentaba Se pasaron De verga En el video Anterior No sé Que fue Pero No es tanto Que le tenga Que tomar Importancia Sino De que Ay Sino de que Le dieron Estaba Estaba yo El miércoles Bien Agustien Eso Me acordé Que subí video Vi Igualmente Ya me dijo Un suscriptor Que suba El mejor Amash Pero no creo Que sea conveniente Que suba El mejor Amash Mejor Voy a subir Otro tipo De mejor Delito 64 No sé Si Nosotros Nos reunimos Nuestro poder Para crear Un puente Al castillo De ganador El castillo Que es conocido Como la torre De ganador Está protegida Por seis malas Barreras Baja las seis Barreras Y salva La princesa Zelda Si El mismo Cuento Hay Hay que Que Mota Está Y Está lloviendo Mierda Si Literalmente Está lloviendo Mierda Un puente Sillo Vámonos Un puente Ah es un arco iris Puente Y el cabrón está fijo de que No vaya a partir la madre aquí Ay, 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 ay Estaba viendo algo Ah, tengo todo, tengo todo, tengo todos los Las avis Si no, imagínense cómo me vendré aquí Aunque igualmente no las vamos a ocupar todas Dentro del castillo de gana Uh, pero sí Vi los dislikes yo de Ya no me aman, hijos de puta Hijos de puta, ya no me aman Pero está bien, está bien, se lo reconozco Yo tengo a veces la culpa Ay, cabrón, vamos a ir por una, por una Ay, 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 ya O sea que el cuadrado ya se chingó Ay, Dios mío Este, este Este control neta ya no va a aguantar tanto Necesito cambiarlo ya, güey Sí o sí ya necesito cambiarlo Porque Ay, no mames A ver, y si me voy a la cabeza de este, güey ¿Algo me pasará? No creo Nah, ya sabía Cálmate Ah, lo crucé Ya cálmate, güey Está bien, mamón, este control ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué, vergas, estoy cruzando esto? Me imaginé que este güey tiene la última Me la imaginé Oh, no, 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 no es cierto No tenía la última Yo solo me la imaginé, idiota Ah, ya deja Ya, ya, ya No, ya valí madre aquí, güey Si este control Si empieza a poner así de mamoncito Ya valió madre Y ustedes mismos lo saben, eh Vénganse, vénganse Vénganse Lo bueno de tener este poder es que es súper chingón Creo que hay más poderes, pero Creo que ya no conseguimos todas las cosas que Ay, güey A ver Ah, cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no pude? Sí, cayó el cofre Ajá Ah, cabrón ¿Cómo que hay un cofre aquí? Ya no estoy entendiendo ni madres, eh Ah Gracias, gracias Ah, no mames Tengo un verguerísimo A bebo, a bebo Ahora hay que atinarle Uno, dos, tres, cuatro ¿Le atiné? A huevo le atiné, le atiné Ah, uno, dos, tres Hay que dar bien las cuentas Porque si no, como ahí Le pegué Huevos, puto No está tan difícil Estas cinco barreras No, seis o cinco barreras Que tenemos que quitar No está difícil Ya, pinche control Ya Cálmate No mames Lo que me está castrando un verguero, güey El control ya necesito cambiarlo Creo que me lo dan en doscientos baros Otro igual de prestigio en tres Y me conviene Si no Si no, imagínense ¿Cómo les voy a grabar ahora? Al rato No, 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 no Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes Ahí vienes Ah, qué castroso eres No mames Bien castrosa esta cosa Castrosa Ah, la atiné A la segunda, eh Papus Ya, sí Para el siguiente capítulo Creo que ya voy a tener Nuevo Nuevo Pinche Control Porque no mames Este Ya está muy jodido No sé de qué Porque cada Según yo Cada Parte de esta Significa Significa Ay, güey Se me olvidó Creo que cada templo Si no me equivoco Es cada templo Cada de esta cosa Sí, es que no Sí, sabía que iba a hacer Con estas mamadas No, mal Bien me equivoqué A huevo Ya, ¿quién despertamos? Ah, la Gerudo Es la primera que despertamos Qué chingón, ¿no? Qué chingón Qué chingón Qué chingón Primera ¿Quién va a ser la segunda? No sé Pero ya me acuerdo Creo que la de las sombras Donde conseguimos el Las botas más grandes Que a las botas más Ay, güey Ay, ¿cómo se llaman estas botas? Ya no me acuerdo Las botas, tú Las Los ganchitos Los ganchos, tú Ay, güey Ay, ya no me acuerdo Ah, para quitar esto Sí, cierto Necesitamos a fuerza Güey, ya Ya Es que No más No, sí Necesito un nuevo Maldito control Porque esto no lo puedo quitar Ni de pinche pedo Ya Quédatela No voy a apretar Ningún botón de más Es la de fuego La de fuego Sí está un poco difícil La verdad Ahora sí está un poco difícil Según yo Acércalo Ay, sí, cierto Sí, cierto No Prétale estar Necesito cambiarme de traje Me está gastando Este pinche controle Ya Sí De seguro ya voy a comprar El otro El domingo Donde hay ya Tianguis de Polancho Aquí hay un tianguis Que se llama Polancho Y ahí venden controles Y toda la cosa Vámonos Vámonos Igualmente Que igual que todas Hay que juntar De estas cositas Para poder Ay, qué buen Chisorte tenemos No sé Ya Ya Es que eres un hijo De puta Pinche control De mierda Ah, qué verga soy Qué verga soy Creo Sí, sabía que No mames Me caga Está cagando Este pinche control Ay, Dios mío Casi, casi Me cago Esto se tiene que Completar A la primera Como que A la primera Si nos caemos Como vieron Ahorita Ay, no podemos Está esta cosa ahí No podemos Completar esta No podemos Completar esta Porque si se ven Está esta roca Ay, cabrón A ver, a ver Ay, cabrón Creo que Ya valió madre Vean, vean, vean Vean, vean Bueno, misiles Mejor vamos a acabar Este capítulo aquí Porque este control Ya no creo que aguante Ya Ya No creo que aguante Sí, ya Se jodió todo el pinche control Ya está dando vueltas solito Pero bueno, misiles Nos vamos a acabar Este capítulo Espero que para el siguiente capítulo Ya tenga un nuevo control Y completar toda esta zona Porque si van a necesitar Fuerzosamente un control Pero bueno Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Si es cierto Que les des like Que lo compartas Y Que más Que más Que más Que más Que les des like O lo compartas Y que te suscribas Pero bueno Nos vemos Hasta el próximo video Adiós